Devuélveme el amor que envía por todo para mí, devuélveme las fantasías, los besos que te di, devuélveme cada momento que tuve junto a ti, que es el mismo día en que tu perdí, devuélveme cada caricia, la forma en que tuve, devuélveme esas alegrías, mis sueños y mi fe, no solo quedan las cenizas, recuerdo de tu amor, y el dolor inverso de tu Dios.